Titi, 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 hola Mariana, hola Roberto, hola Mariana, hola Mariana, hola mi amigo chiquito, y ahora si, al mundo de los adultos una vez mas, acá con Mariana Contartesi, como te va Mariana? ¿Cómo andas de King, eh, Lion? ¿Lion King? Estas están hechas así nomás, te podrás imaginar, no sé si ves como está hecha, también me la regaló un amigo, un black friend que tengo en Harlem, que es un tipo que es homeless, y lo único que hace son coronas para que te conviertas en rey, entonces te compras la corona y te dice, now you're a king, y te pone la corona, están hechas por él. ¿Puedo sacar una foto con tu corona? Por supuesto. Bueno, mi corona puesta por, vos podes la que le ponen en tu cabeza o conmigo. No, 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 yo quiero ponerme tu corona en mi cabeza. O sea que no me consideras un rey, me consideras un portador de corona. Exactamente, que no es lo mismo que un rey. Viste que los liderazgos... No es lo mismo, boludo. No es lo mismo. No es lo mismo, boludo. ¿Querés que hablemos de liderazgos en este país? Vení, sentate acá, papu. Mamita, ¿cuál? Sí. Coronavirus, rey. Muy bueno, Persia. Persia, calí. No, no, Persia. No, Persia, está hoy brillante. Es una vez al año tirón y se va. Es que la palabra corona se arruinó. No nos habíamos dado cuenta acá que la palabra corona se arruinó. Y Jorge Corona, imagínate. No, espera, ya fuiste coronavirus. Cuando te fuiste a vacunar, te pusiste el gorro de coronavirus. Sí. ¿No te acuerdas? Sí, no era el gorro. Yo me acuerdo. Igual no era un gorro de coronavirus, pero la gente lo interpretó. Cualquier cosa con pinches, la gente dice, ¿tienes pinches? Ese es el coronavirus. Tamara, ¿te llegó para vacunarte? No, ¿por qué será? ¿Qué hiciste para que no me llegue? No, no hice nada. ¿Vos qué hiciste? ¿Qué hice para que no me llegue? No me llegue la bola. Tal cual, tal cual. ¿Hace cuánto me anoté? ¿Querés que me fije la fecha? Es una vergüenza. Quiero aclararles que yo ya tengo decidido lo que voy a hacer y voy a esperar a la segunda original. No, 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 no. No, no, no. Vas a tener que esperar, te cuento con información. Porque hoy llegó, hoy... Había 400.000 dando vuelta, ¿no me dijiste? Sí, 400.000. Ya está. Y hoy, hoy, el gobierno formalizó el envío de las facturas, de las vacunas hechas en Argentina, por el laboratorio Richmond. Ya está. Hoy se repartieron, pero lo que pasa es que de segunda dosis hay 125.000. Así que no creo tampoco, no, que me parece milagroso que te llegue. Salvo que mucha gente, como está pasando, combina. No, 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 yo no voy a combinar. El 90%, perdón, el 85% de la gente combina vacunas. Cuando el 85% de los argentinos hacen algo hay que rápidamente correr a hacer lo contrario. No des ese consejo. Bueno, la verdad que no. No, no son consejos, no soy consejero. Bueno, no digas eso. Digo lo que pienso, de verdad. Anda metiendo la mano en un cesto de basura, estoy mirando fotos retro. Me encanta, la familia. Está muy linda. ¿Qué año es esto? ¿86? No. ¿Posterior? Noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, por ahí. No, noventa y tres, acá estoy viendo. Sí. Bueno, la reporte de seis años. Me acordé de una puta fecha, maldita, no puedo creer. No, no, hermoso. La verdad, estoy chequeando mi mail ahora. Yo ya contesté que vos sí combinas vacunas. Mal hecho porque le hiciste una, respondiste sin una. ¿Eh? Respondiste sin mi autorización. ¿Qué? Yo no necesito tu autorización para responder por vos. Sí. Y respondí que sí combinas vacunas. Sí, no combinas. Es una vergüenza si me llega la solicitud que le digamos no. Perdón, ¿quién dijera? Está hablando la misma que le llegó la solicitud y no fuiste. Tenés razón tu padre. No fui, no sé, me venció porque me mintieron. Bueno, la mía se va a vencer de antemano, lo estoy diciendo ya, se va a vencer. Me agotaron. No, perdón. Me agotaron, discúlpenme. Se agotan dos minutos. No, no, ya hace cinco. Más, más, hace cinco que estamos así. Voy a contar algo importante para los oyentes que ustedes saben. Bueno. En nuestra próxima charla al aire, nos pueden dejar mensajes de audio que contestamos sus consultas. ¿Estás bien, Roberto? Sí. Está bien. Bueno. Créditos a tasa cero para monotributistas. Se anunció. ¿Ves? ¿Qué hay que hacer? Está bien peroncha. Ahí tenés una buena. Yo también quiero, yo quiero, yo soy monotributista. ¿A quién le pido? A la FIP le tenés que pedir. Bueno, no me llevo bien. Pero no te llevas bien porque le debés a la FIP. ¿Por qué le debés? No, porque me hicieron una. Sí, porque debías. Me hicieron una Trump. Porque debías plata. Y parece, dicen que le debo un montón de plata. Sí, porque la debías. No, no la debía, te juro. Me metieron en una deuda a ellos por algo que no cometí. Por un malentendido, dirían. Es tu hija, vos la pariste. Les debo aproximadamente medio millón de pesos que nunca voy a pagar. Vos la pariste. Yo te pido, por favor, que no, a la ver, por favor, te pido. ¿Qué? Entra a una moratoria, algo, a hablar con tu contador. No tengo plata, no tengo plata, Mariana. ¿Qué querés? Que les pague. Deudora con el fisco. Es una deuda que no merezco. No merezco. Te lloro acá. Bueno, les cuento grandes rasgos. Son créditos a tasa cero, significa que no tiene interés, que vos pedís. ¿No tiene interés así cambia el gobierno después? No, igualmente... Esas cosas, yo tiemblo con esas cosas. Igual te voy a dar una respuesta a eso. Cuando terminas de devolverla, todavía está este gobierno. Ah, eso me gustó. Ah, ¿te gustó la respuesta? No, pues yo tiene, a mí no... Salvo que no para, salvo que pase algo en el medio, pero tiene que estar este gobierno. No, no va pasando en el medio, pero digo, por ahí viste que cambian los gobiernos y dicen, ah, eso que había puesto el gobierno anterior, quedó derogado. No, no, no. No, no se puede, no, no se puede dar marcha atrás, algo menos... Que lo mismo pasa con las cuotas. Cuando, por ejemplo, falta un año para que se pare un gobierno. A vos te compraste una heladera a 36 cuotas. Sí. ¿Traste un año para que se me haga un gobierno? ¿Está todo bien? ¿Sigue siendo las 36 cuotas sin interés, sin nada? No. ¿Por más que caiga quien caiga, venga quien venga? 36 cuotas sin interés no hay. No, ya sé. Son 36 cuotas fijas, que no es lo mismo, pero las 30... ¿Vos sabés la diferencia? No, no las sé. No es lo mismo, boludo. No es lo mismo, boludo. No, entre fija y sin interés no sé cuál es. Bueno, sin interés es que vos devolvés la misma plata que te prestaron. Sí, ¿qué es? Pediste 100... Devolvés la misma plata que te prestaron. Son 150 mil, devolvés 150 mil. ¿Me seguís? No importa que después no te compres ni un caramelo con 150 mil. En este se te acredita igual la plata. Ahora cuento todos los detalles. A ver, a ver, a ver. Te doy la diferencia entre sin interés y tasa fija. A ver, ¿tasa fija qué? Tasa fija es, compré una heladera a 100 mil pesos y la tasa de interés es 21, 21%, voy a pagar 121 mil pesos en 36 cuotas fijas. ¿Está bien? Ah, o sea, todos los meses pagó 5 lucas, 36... No importa que la economía se haya disparado mal o haya bajado. Vos vas a pagar fijo en las 36 cuotas. Y una pregunta, ¿qué gana el que hace eso? El financiamiento. Tenés las tarjetas de crédito, vos pagás gastos de mantenimiento. Ah, es una goma. La tasa fija, la tasa fija es, vos tenías 100 mil, pero ahora devolvés 120 mil. ¿Está bien? Eso es una tasa fija, una tasa que está impuesta... No, siempre entendí que gana el que hace ese tipo de cosas que te lo ofrece. No, y lo vende eso, dice él. Claro. Ah, pero el comercio... O sea, porque el comercio te ofrece algo tan maravillosamente bueno. Porque el comercio, en realidad, quien lo financia es el banco, no te lo financia el comercio. El comercio recibe el dinero total y el quien te financia es el banco. Ah... ¿Me cachai? Sí, sí, sí. Bueno. Voy con... Sí, sí, sí. ¿De verdad los 65 estás aprendiendo esto? Sí. No existió toda la vida. Perdóname, ¿vos no sabías esto? Bastante de lo que está diciendo, pero vos tenés 30 años más. No, no, pero viví... Yo solo compré una vez una casa en cuotas en 1200 millones de años nada más. Bueno, eso te lo financia el banco, el banco es el que... Y lo compré a propósito porque sabía que terminaba el gobierno, se le faltaban dos años y lo hice justito. El problema de los cambios de gobierno, y ahora voy al tema del monotributo. El problema cuando cambia un gobierno o cambia la economía es que si la inflación, si la tasa... Si el tipo de crédito es, por ejemplo, un crédito UBA, como le pasó a los que tomaron préstamos UBA para comprar la vivienda, que eso estaba atado a la inflación, la inflación en el último año de Macri fue del 54%, en el de Alberto fue 35% el año pasado, ahora vamos a los 45%. O sea, pero la gente que se metió en UBA es porque confió que iba a haber una inflación copada, bien... La gente que se metió en UBA creyó lo que dijo Mauricio Macri en su momento, que era que iba a bajar la inflación. Y no pasó. Ah, bueno. Está bien, lo hago sencillito porque si no, bueno... No, no es que es muy pequeño, a ver... ¿Cómo vas a creer en este país que un gobierno te va a bajar la inflación? Ahí, pero... Si ya sabés que es una rueda eterna que no va a terminar nunca. Bueno, eso es en parte cierto, pero bueno, cuando creyeron, digo, hay expectativas... Sí, 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 es verdad, como cuando uno creyó de los otros... Bueno, cada uno tiene su expectativa y convenía en su momento sacarlo. Era porque el primer año fue bueno de ese préstamo, pero después cuando la inflación 2018 empieza a dispararse... Cuando el señor se levantó de mal humor... Sí, eso fue... ¿Vos sabés que se cumplió un año hoy de que Mauricio Macri... Ayer se cumplió un año de que en la primaria Alberto Fernández obtuviera el 48% con el binomio de Cristina en la primaria, ¿se acuerdan? Este, fue 11 de agosto del 2019. El 12 de agosto, un día como hoy, al otro día, los mercados empezaban pum, pum, pum con el dólar a subir, ¿ok? Porque había perdido Macri estrepitosamente la primaria... No es que perdió la primaria. Había sacado pocos votos y el perónimo había explotado casi con un 50% de los votos. Bueno, cierro con esto igual. Esto que les voy a contar del monotributo, yo en mi cuenta de Instagram, Mariana Contartesi, ya lo subí, así que si lo quieren ver, está, y si no, un ratito lo vuelvo a reflejar y subir. En este momento hay un monotributista que cobra no sé cuántos, tres pesos. Lo, lo, sí. Y, y vos, escucha esto, que va a haber un crédito... Bueno, es para todas las categorías de monotributo. Los créditos son de hasta 150.000 pesos. Esto se estima que es para más de un millón de monotributistas. De verdad son 150, son 15 fajos de 10, como digo yo. Sí, son 15 fajos de... No hay descuento raro. Pero para los 15 fajos de, ¿de cuánto? ¿De billetes de 100? No, de billetes de 10.000 pesos. De 10.000 pesos, está bien. Pero digo, son... Sí, 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 sí. No es que después hay un... Bueno, hay un descuento en realidad, son que te quedan 120. No, no hay... No, y aparte no es plata física. Te explico. ¡Uf! No, la plata se acredita... Mira, esto los oyentes que lo sacaron el año pasado se van a acordar. Ya se dio este préstamo el año pasado, en plena pandemia mal. Se acredita en la tarjeta de crédito que vos le declares a la FIP. Tenés que entrar a la página web de la FIP. A fin de mes va a estar habilitado esto. Esto es otra cosa que les cuento, para que lo tengan en cuenta. Se habilita a fin de mes. El desembolso de la plata va entre 90 a 120.000 pesos para las categorías más bajas. La categoría A, hasta 90.000 pesos. La categoría B, hasta 120.000 pesos. El resto de las categorías, hasta 150.000 pesos. Lo que pediste es lo que tenés que reintegrar. Ni un peso más, ni un peso menos. La plata se acredita en la tarjeta de crédito. Me preguntaba Homero afuera, ¿puedo usarlo para lo que quiera? Sí. En la tarjeta de crédito. De fin de mes. Lo pediste a fin de mes, tenés seis meses de gracia. ¿Qué es eso? Que no garpa nada. No. Y recién en el sexto mes, por 12 cuotas, lo empezás a pagar. O sea que, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Recién en febrero, empezás a pagar el crédito. A pagar lo que ya te gastaste, que no te queda nada. Lo que necesitás, que ya no te queda nada. Pero te voy a dar un ejemplo. Ponele que pediste 120.000 pesos. Bueno, vas a devolver 12.000 pesos por mes. ¿Está bien? Durante 12 meses. Sin interés. O sea, en la plana. Ahora, pero te voy a dar una pregunta. Sí. Así, fantaseando, porque tampoco lo sabés. 10.000, perdón, gracias. ¿Para qué usa la gente 150 lucas o 130 lucas? Hay muchas. Para que, decime ejemplos. Para tapar otros agujeros. Deudas, deudas. Te estoy preguntando. Para tapar otros agujeros, deudas, como dice Tamar. Claro, deudas, no te pones un marco con eso. No, eso es pensar que eso es para medio tapar agujeros o tenés un emprendimiento. Claro, no pudiste vender lo que esperabas. Necesitas comprar cierto material para terminar tu emprendimiento, lo que hagas carteras. No sé, con eso tenés la guita, vas con la tarjeta de crédito, compras y seguís vendiendo. Y seguís produciendo. Exacto. ¿Está bien? ¿Qué significa esto también? ¿Quiénes van a poder ingresar? A ver, la FIP, cuando a fin de mes ingreses, cuando vos pongas tu clave, tu CUIL y tu clave fiscal, la FIP automáticamente, cuando vayas al link de sacar el préstamo a tasa cero, te va a decir si estás habilitado o no. Me fijo. ¿Ok? Ahora no, Tamarita, a fin de mes. Préstame atención, amorosa, por favor. Pensé que te lo iba diciendo ya. ¿No te diste cuenta todavía? Tres veces lo dije. Tres veces. Pero pensé que me podía ir fijando. No, minché, la bola. ¿No te das cuenta? No, señor, pensé que me podía ir fijando si me lo daban. La última semana de agosto. ¿Me di cuenta yo y estoy sentada en el primer banco? Vaga. Vaga. Los del fondo se callan. Se callan los del fondo. Pero perdón, no entendí esa parte, no me puedo fijar tampoco. Podés, hay información que ya está subiendo el gobierno, pero en lo que no podés todavía no cruzaron los datos para saber si estás en condiciones o no de sacar. Pero ponele que le debes algunas cosas a la FIP. Bueno, buena pregunta. ¿Qué pasa si yo saqué la... Es para pagarte a vos, le decís a la FIP. Me prestás plata si te pago lo que te dejo. Es que va a pasar eso. Si vos debés, el año pasado, por ejemplo, hay gente que sacó el crédito a tasa cero. ¿Lo puede volver a sacar? Sí. Pero si vos no lo pagaste y estás en deuda, cuando lo saques te van a descontar la parte que debes. Es como prestarle plata a un amigo y que te vuelva a pedir antes de devolverla. Sí, pero Tamarita, el amigo quiere cobrar también, ¿eh? Por eso, no se le presta de nuevo. O sea, te chupan, ¿no? Sí, claro. Ah, no le prestás de nuevo. Bueno, hay gente que lo va a sacar para pagarle lo que le debía a la FIP y quedarse con una... Y bueno, pero en algún momento lo tenés que hacer, ¿eh? Lo tenés que hacer. Qué desgracia pagar deuda, ¿no? Tenés que estar adherido al monotributo y cumplir, obviamente, con las condiciones que cuando ingreses a la web. En la última semana de agosto de la FIP, yo no voy a recordar esto en la última semana de agosto. No lo hagas todavía. A ver, no tenés que percibir ingresos en relación de dependencia. Tenés que ser monotributista puro, ¿ok? No tener un laburo en blanco. Vos lo que tenés que tener no estar en situación de deuda en el Banco Central, ojo con esto también, y no podés comprar dólares. Esto está claro, digo, porque hay mucha gente que dice, bueno, aprovecho y compro dólares. No, justamente lo que el gobierno no quiere es eso. Así que va a bloquear, no vas a poder comprar dólares justamente con esa plata. Porque además es tarjeta de crédito, tenés que hacer uso en consumo. ¿Qué más para tener en cuenta? Bueno, les digo estos tips, después igualmente yo subo más a mi cuenta de Instagram. Todo va a estar habilitado a partir de la última semana de agosto para que saquen este préstamo a tasa cero only monotributistas. Me voy a hacer un homenaje a Lucho Avilés, no tiene nada que ver con nada, pero encontré el vinilo de un programa de televisión que era así, se llamaba Radiolandia TV, que era muy grosso, y la música insólitamente era de Santana, y era un tema bastante, digamos, raro para la época. Sonaba así. Qué contenta. Ah, que me puse la coronita. Ah, pensé que te habías tomado un traguito. No, eso más tarde. Ah, sí, yo lo primero que pienso es que en la vida fija. Casi te reviento lo que hiciste sin mí. Ah, por eso, no, no. No, la coronita de papi sí, sí, sí. Así que, pero... ¿Subiste un video? Sí, lo estoy subiendo ahora. Tengo una pregunta de una persona. ¿Subiste un video? Me di cuenta que hice ese tono, y sabés que lo iba a dejar pasar. Pero ustedes son bundineros. No, no somos bundineros. Hiciste un éxito de eso. ¿Querés medio pollo? No. ¿Hiciste caca? No. ¿Tenés preservativos? No. ¿Por qué no está la Pfizer? ¿Cuándo le dan la segunda dosis? ¿Hiciste nada? La pongo, la pongo, la pongo. No, va a ver. ¿Hiciste? Llevan pijama, llevan cepillo de dientes, llevan la botella de vodka pesada. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es la bola? Esa recopilación. ¿Por eso decís que mi hijo no me aguanta? ¿No puede ser, eh? Yo creo que sí. Porro. No, no. Que mi hijo me parece loco ahí. El hijo le dijo que compré una libreta. ¿Vos sabías eso? ¿Una libreta para qué? Para escribir qué me está pasando, qué estoy sintiendo. Sí. Que anote, que después le dé a él ese cuaderno. Pero para que... No sé qué escribir. Sí. ¿Y él qué quiere? Yo te lo hago, Tamara. ¿Ay, me lo haces? Sí. Gracias. Yo te lo escribo, listo. Para mejorar nuestra relación. Relación clara. ¿Puedes creer? Sí, porque todo el día le grito eso que escucharon. Todo el día estás así. Ah, lo te explico a la mañana. Bueno, para, para, ¿cómo es la seguidilla? ¿Qué te explico a la mañana? No, ¿querés barbijos? ¿Querés barbijos? ¿Hiciste caca? ¿Querés medio pollo? ¿Por qué no está la faiza? ¿Tenés preservativos? ¿Cuándo le dan la segunda dosis? La pongo, la pongo, la pongo. Lleva el cepillo de diente. Lleva el pijama. Lleva la botella de vodka. Con el hígado frágil que tiene esa madre. A la mañana no sabés lo que soy. Llegamos tarde al colegio, si tardás tanto. ¿Te falta mucho? ¿Te vas a levantar? ¿Te podés vestir? No, no sabés lo que soy. ¿Qué agotás? ¿Sabés que yo soy ese agotador? El niño debe ser agotador también. Ah, sí, es culpa de él. Hay institutos para esos niños. El niño es so intense también, claro. Es culpa de él. Sí, no sé. No, no es mía. No, de la crianza. Bueno. Chicos, vamos a contestar las consultas. Tengo una que me llaman acá. ¿Estás listo para contestarlas también? Porque acordate que hemos hecho un éxito con que contestes también las consultas, ¿no? Prestándome atención. Hoy no voy a contestar. ¿Se te cantó? ¿Se pintó que no? Ok, ok, Roberto, es como si fuera tuyo el programa, vale. Si el crédito que dan para monotributistas a tasa cero es para usar solo con la tarjeta de crédito, se puede retirar la plata en efectivo. Porque el rubro textil, que evidentemente esta persona está ahí, es todo en efectivo, transferencia o depósito, nada en cuotas. No se puede retirar el efectivo. Tenés que usarlo en la tarjeta de crédito. Respondí. Con un delicado cagaste. No, es que ¿para qué es el crédito? ¿Para estimular el consumo o para pagar en blanco otras cosas? No para salir del circuito legal del dinero. Es para eso. Es una modalidad. Te gusta bien y si no, bueno, es lo que hay. O sea que... El mundo ideal no existe. Pero vos no dijiste, porque me lo puse a hacer, es anillo, mostallito, no sé, cualquier cosa. Para comprar los insumos para... Sí, le tenés que... Al que te vende, que tiene que vender en blanco. Es con tarjeta. Y sí, le pagás con la tarjeta de crédito. Ah, esa, dame la guía. Yo entiendo lo que dice el mundo textil. Igual a tu amiga. Perdón, yo sé que va a haber mucho emprendedor que me va a decir, yo compro todo cash. Claro, porque lo compras más barato. Yo entiendo todo y no me meto... Sí, el mundo del once. Claro, el mundo ideal. Ricardo, no, no existe. No, no existe. Entonces... Nada, tenés que... Si vos tenés que comprar las mostacillas y vas al once, vas a pagarlo con la tarjeta de crédito. ¡Ah, mamá! Me metieron a pre... ¡Ah, mamá! Me acuerdo de Persia cuando me pones esto. Me da la en Persia. Nada, y entonces tenés que pagar todo con la tarjeta de crédito. A mí Homero me dijo, ¿puedo comprar un pasaje? Y yo lo quedé mirando. Y dije, mirá, la tarjeta de crédito, si podés comprar, es todo lo que puedas comprar con la tarjeta de crédito. No, señor, no puedes pedir el préstamo para irse de viaje. Bueno, le financia el Estado sin cuotas un viaje. Por eso yo digo, cada... A ver, a ver si me entendés. Claro, claro. ¡Qué vergüenza! El préstamo es así. Es con la tarjeta de crédito. Tenés que tener una tarjeta de crédito. Bueno, estas son las condiciones. Es lo que hay. Voy a contestar mensajes que vos no querés responder. No voy a responder hoy. Hola. Muy buenas tardes, Petinatos. Hola. Este es un mensaje para Mariana. Mariana estaba revisando el crédito a tasa cero de AFIP. Y ya no está vigente. ¿Habrá otro crédito, algo así, para los que somos monotributistas? Sí. Abrazo grande. Sí, esto te lo acabamos de contestar recién. Sí, él llamó más temprano. Claro, él llamó más temprano. Y ahora, para finales de agosto, hasta ahora no va a pasar nada. Hasta finales de agosto, ahí sí empecemos, por ejemplo, a escuchar el programa, a contarte si a ver cuándo lo podés sacar. Sí. Ahora no. No era que no ibas a contestar mensajes. Es verdad, pero soy un tipo... No puede. Estuviste bien igual. A fines de agosto se habilita otra vez en la página de la AFIP para que puedan pedir el préstamo. Y tenés seis meses de hacerse el boludo y después tenés que empezar a pagar lo que ya te gastaste. Me encanta, porque en vez de decir seis meses de gracia, es seis meses. Te haces el boludo y después en febrero empezás a pagar. Somos argentinos de ley. Me encantó esa forma de vender el préstamo. Es un país que está todo abajo, tiene un gran alambrado. Está todo agarrado. Y arriba nosotros pinchándonos. Está todo agarrado por alambre. Vos siempre imaginate la Argentina así. Una gran plataforma de alambre, arriba un poquito de machimbre y ahí van las provincias. Bueno, contestado por Roberto. Muy bien. A fin de mes, es cierto, el oyente llamó un poco antes de la columna, a fin de mes se habilita la última semana de agosto para que entres a la página de AFIP y ahí van a estar nuevamente habilitados los préstamos. Lo que vos estás leyendo ahora es el préstamo a tasa cero del año pasado, que obviamente ese préstamo ya cerró. A fines de agosto empieza el nuevo. Hola. Buenas tardes. Consulta para Mariana. Una amiga de Capital perdió el turno, o sea, pidió reprogramación de turno para la segunda dosis de AstraZeneca. Le dieron un link, no pudo entrar ese link, o sea, caducó el día siguiente a que se lo mandaron y ahora dice que tiene que esperar. O sea, ¿cuál sería el paso adecuado a seguir? Gracias. Bueno, en ese caso nada mejor que hablar con Tamara, ¿no? Que es especialista en eso. Te respondo tu consulta, por supuesto. Cuando sucede eso, que te vence el link, porque tardaste un día cuando el link decía dura dos días, dice y ahora esperá, jódete y esperá. Trabajosa. Te dice jódete y esperá el gobierno. Entonces vos no esperás y te anotás de nuevo, como hice yo, y nunca te llega. Ya, bueno, se mira mal. Bueno, esa respuesta que es genuina, la respuesta es sí, tenés que esperar, porque esto es el gobierno de la ciudad. Igual aclarémoslo, en provincia lo que están haciendo es te reprograman el turno y vos tenés para ir ese mismo día, o eventualmente ya te designan en realidad cuál es el horario que te toca ir. Y en ese día tenés que ir. En ciudades distinto, te mandan el link. Si vos en 24 horas no entraste, ese link caduca y después te envían otro. Pero a la respuesta tuya, puntuales, debes aguardar al segundo llamado que hace el gobierno de la ciudad y que va a ser otra vez por mail o por mensaje de WhatsApp al teléfono que dejaste informado. Hola. Hola Mariana, ¿cómo andás? Hola Petina, ¿tos? Hola. Mariana, te quería consultar. ¿No sabés si el Estado se puede hacer cargo del quilombo que tiene Garbarino? Los empleados hace cuatro meses que no cobramos. No tenemos hora social, Mariana. Es un desastre. Y no hay ayuda del sindicato, no hay ayuda de ningún lado. Bueno, la historia de la empresa Garbarino... Le manda un caso grande a Carlitos García, que es el que se fue, ¿o no? Sí, claro. Hace más de cuatro meses... ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que ellos dejaron de, entre otras cosas, mandar productos a las tiendas. Hubo una baja importante en las ventas, pero además empezaron a vaciar los locales. No los trabajadores, sino la propia empresa. Cuando no enviaba productos, esto es así, casas de electrodomésticos, que esto nos pasa a todos. Vos vas, querés comprar y no tienen lo que buscas o no hay variedad, te vas a otra casa de electrodomésticos. ¿Eso qué hace? Baja las ventas. Estuvo mucho tiempo cerrado por pandemia distintas sucursales. Las abrían 15 días, las cerraban. Hablé hace unos 10 días en una entrevista con una delegada de uno de los locales, que está en La Ferrer. Y lo que contaba es, estábamos 15 días abiertos, 15 días cerrados. Claro, la gente, cuando vos ya no te ve que estás en apertura o no encuentras lo que buscas, lo que busca, que es tener variedad de productos, se va a otros locales. Eso, baja las ventas y además de que no reponían y demás, empezó a ser de Garbarino una empresa fantasma. Lo que se sumó es lo más grave de todo. Parece River, que nunca tienen plata. Lo que se sumó es que los trabajadores dejaron de percibir sus salarios, señalan que hace cuatro meses que no cobran y como dejan de percibir los salarios, tampoco tienen ni la obra social o la prepaga, porque obviamente no hacen los aportes la empresa. Por ahora el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue una conciliación. Perdóname, me perdí. No se vendió. No, no se vendió. Está en un limbo, Garbarino. Sí, se vendió hace meses cuando cambia de manos y se hace todo el proceso en el cual Garbarino no iba a querer ser solamente un local de ventas al público. Garbarino quería reconvertirse en ser ventas online, que es lo que Maguita deja, y dejar algunos locales abiertos. Bueno, entonces ese proceso... Ahí queda medio mundo afuera. No, claro. Bueno, es que hoy por hoy tenés trabajadores que están sin cobrar hace cuatro meses el sueldo. Por ahora lo único que hubo fue intervención del Ministerio de Trabajo buscando poder resolver el conflicto para que se paguen salarios, pero es una situación muy, muy difícil porque tienen, abren y cierran algunos locales, pero sobre todo no cobran los trabajadores. Por el momento solo hay intervención del Ministerio, pero que hubo solamente en algún reclamo original hace cuatro meses. Yo consulté y no había nada nuevo sobre el tema. Vos sabés que la otra que también, este Ribeiro, que te acordás que te ofrecían las minicuotas, Ribeiro y demás, esa también está fundida. ¿Por qué? Porque el sistema de compra de electrodomésticos cambió tanto en pandemia que la gente, mucha gente, y consiguiendo precios más baratos y las propias empresas apuntaron al mercado online. Entonces los grandes salones de ventas con tantos empleados, muchas empresas con los costos no lo quieren cubrir y conservarlo. Pero la otra sobrevivió, ¿no? Hay una que, una grande grande del color violeta, en el logo, creo que sí, violeta sobrevivió, le va bien, y hay otra que está ahí también, que pasa, la parte de la palabra es con música, música y el universo. Ah, ya, 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 que antes vendían CDs. Antes vendían CDs, ¿no? Que no se había sobrevivido. Sí, porque esa estuvo mal también en algún momento y ahora está, vende igual. O sea, el nombre no tiene sentido. Este tipo de... Vende mucho online. El nombre quedó viejo. Por ejemplo, ahora estaba pensando, obviamente, estamos hablando en un microclima en el que uno vive, que es el de los discos. En Nueva York pasó lo mismo, de golpe cerraron todas las disquerías, se fueron a todas, no había una puta, el palacio de la disquería no había una puta disquería, y todas se fueron online. Pero ahora que reabrieron, son online y con el local. Claro, pero es que a eso se va a reconvertir. Y bueno, digo, ¿esto se puede pasar acá? Es que esto lo pueden hacer, lo que pasa es que la empresa, no porque la empresa lo que quiere es cerrar directamente la mayor cantidad de locales que pueda. Entonces, lo que te encontrás es que vos tenés, por lo menos en locales grandes, de 15 a 20 empleados por cada local. No, 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 es una situación muy complicada. Es más, se hicieron cortes de calles, en julio estuvieron haciendo cortes, pero todavía no recibieron ninguna respuesta. Se estima que son casi 4.000 los trabajadores en total de toda la compañía que están afectados, como este oyente que recién nos escribía, o nos dejaba su mensaje. Bueno, la familia ha contestado preguntas, me parece que esta sección mía, me encanta que se hayan incorporado. Yo creo que me siento parte de la familia y siento que no se me debarían. ¿No están con los celulares? No. Estoy emocionada. Yo estoy viendo ofertas de lavarropas, ojo, pero con el otro lado del cerebro te estoy escuchando. Hablando de caso electrodoméstico. Muy caro lavarropas, volvamos a lavar a mano. Te dije cuál podrías comprar que está más o menos en precio. Sí. Pero vos no querés eso. Hay 30.000 cuotas. Sí, 36 cuotas. Fijas. La última pregunta, muy corta. Voy a tener posibilidad de tener la segunda dosis normal, o como digo, la original. ¿Cuándo le dan la segunda dosis? Vos, a ver, vos podés tener la segunda dosis. No, pero no parás, porque yo pensaba, por ahí en el mundo se pone de moda el mix, los rusos no te la hacen más. No, no es que se pone de moda. El mundo como la Argentina va a combinación de vacunas, porque ante la escasez... Ya me voy, ya me voy. Ante la escasez de vacunas, lo que pasa es que necesitas aplicar segunda dosis. Respondiendo a tu pregunta... No suena lindo lo que dijiste. Es ante la escasez de vacunas. Pero sí. Tipo, como no te la queremos... Vos querés... Hay países todavía que no recibieron una sola dosis. No, lamento, hay una parte del mundo que tiene que morir, lo lamento. Pero escucha, quiero saber si... Respondiendo a tu pregunta, la segunda, la segunda... Vos podés esperar la segunda dosis. Eso, la voy a esperar eternamente, o capaz que un día llega la segunda. No, dentro de agosto deberías recibirla. Ah, bueno, entonces está todo bien. Pero te estoy diciendo deberías. Si viene el mail y dice, te damos turno para tu papito que está muy enfermo, para meterle un mix, una jarra loca. Yo voy a poner que sí, te voy a domar y te voy a llevar. Mirá que mi mamá está con la jarra loca, está pum pum, ¿eh? Pum para arriba. Y la mamá de Mariana se dio jarra loca. Alguna gente quedó pum para arriba, otra están arrasándose. Ah, la terminal. Y yo voy a seguir esperando que este gobierno me mande mi mail, Mariana. Y después van a decir, cambió el paradigma, así que la gente que en esa época se daba en segundo lado en el mix, bueno, al final no funcionó muy bien. Pero bueno, ahora estamos en un nuevo paradigma. Bueno, júbate. Y lo dice la Bisotti y yo estoy en terapia intensiva, entubado, recordando a una mujer con rulos que me decía por la televisión. Sácalo, no te apagalo, no te apagalo, no te apagalo, sácalo de la idea.